¡Aquí comienza Impacto! El Magazine de la Familia y el Transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gloria a Dios, estamos con ustedes Dos al pecho, uno arriba Saludo motero Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Soy José Velázquez, defensor de la familia de transporte Defensor de los motociclistas Hoy vamos a presentarles un especial De lo que fue el Medellín Bike Weekend 2018 Organizado por Sergio Munera En la capital antioqueña Y aquí están los titulares de las noticias Que vamos a mostrarles de una Sobre este tema Saludo motero Estamos aquí En Plaza Paquita, primer día del Bike Weekend Medellín Aquí nos reunimos los bikers colombianos En Pereira De cafeteros bikers Jorge Noreña Instaló su truck privado Dentro del evento Para tener como compartir Aquí vemos las motos Y todo lo que se vio en el Medellín Bike Weekend Todos los bikers de Colombia reunidos en Plaza Paquita Juan Carlos Aristizaba También lo encontramos por allí Después de que sufrió el accidente Regresando de Bucaramanga a Medellín Y gloria a Dios que está recuperado Bikers de toda Colombia reunidos en Plaza Paquita Y aquí con nuestros amigos Que estacionaron sus motos en el gran evento Más motos En este Bike Weekend 2018 Y aquí está Otra importante actividad Que realizaban los cafeteros bikers con su truck Los bikers colombianos Oramos Pidiéndole al Dios Todopoderoso Por la salud de Jaime Eduardo Bravo Si ustedes quieren hacerlo sentado Lo hacen sentado Si no lo hacemos de pie Con William Bolívar Pedíamos por el hombre organizador del Bike Weekend Y Bagué Que sufrió un accidente cerebrovascular Este es el resumen De lo que fue el Bike Weekend Medellín 2018 Con las caravanas Las concentraciones Las rumbas Las motos Y las mujeres Lucerito lindo En la ciudad de Medellín Por favor Ramón Tamayo Y soy el padrino de la novia Y se la entregó De Córdoba, Argentina Adriana Martín Cue madrina Junto con Ramón Tamayo De la boda motera Organizada O oficiada Mejor por William Bolívar Presidente de Harley Davidson Medellín En donde Se casó Una pareja De motociclistas Inesita Bienvenidos como siempre A todos los eventos Buenas tardes De Zipaquirá Coyote E Inesita También rodaron Para el Bike Weekend Medellín Esta fue Y así fue Que se desarrolló La caravana Bajando por las palmas Rumbo A Envigado Y cuando Terminaríamos En la tienda O en el dealer Harley Davidson En Medellín Cerca al Parque Lleras Barcero Full Todo ha estado muy bien Ha habido buena comida Bikers Presidente de Bikers Brothers De Medellín También nos da la impresión Sobre su participación En este evento De Barranquilla Rodando hasta Medellín De Barranquilla De Curramba La Bella Javier Roballo Con ocho carlistas De la Puerta de Oro De Colombia Disfrutaron Del Bike Weekend Medellín Así comenzó La rumba De los bikers Colombianos Del Bike Weekend Medellín Con mariachis Y mucho sabor tropical En la discoteca La Chula Comenzamos Comenzamos Con el desarrollo De estas noticias O de esta Lo que ocurrió En el Medellín Bike Weekend De una vez Vamos con la primera ¿Cómo fue la reunión? ¿Estábamos reunidos en dónde? Aquí hicimos la presentación Desde Plaza Paquita Que es Este gran evento En donde estuvimos reunidos Aproximadamente A unos 12 kilómetros De Medellín Estamos aquí Listos para el Bike Weekend Medellín 2018 Este es el sitio El evento A sólo 10 kilómetros De Medellín Subiendo por la avenida Las Palmas Por la 33 La avenida Las Palmas Llegamos aquí Donde hay una glorieta Cogemos a mano derecha Llegamos a este lugar Plaza Paquita Y encontramos Ya el Logo O el Doob De Harley Davidson Y el evento Samotor De Sergio Múnera Vamos a conocer adentro Donde es Plaza Paquita Porque eso parece una casa Pero es como un centro comercial Dentro de esa casita tan bonita Y aquí vemos a Chaggy Con las motocicletas Harley Davidson Chaggy, siga Listo Ingresando a Plaza Paquita Donde Plaza Paquita Como vemos Es un hermoso centro comercial Dentro de esa casita Ya estamos aquí En las motos Harley Davidson Las motos de exhibición Las motos nuevas De Harley Davidson Medellín En el camino Muño Bolívar Quien tiene todos Los tipos Todas las referencias De las motocicletas Que se venden Ahora también en Bogotá En la nueva tienda Muy nuevo hotel De Harley Davidson Bogotá En la zona rusa Para que usted pueda disfrutar De las motocicletas Más famosas De todo Vamos a conocer Otra parte Y seguimos Vemos una vaquita Muy hermosa Donde me imagino Que es Una tienda de helados Y se llama Más Precisamente Apecamos para acá Donde Vemos una exhibición De personas De las artesanías Que venden Cosas muy hermosas Para las damas Vemos también Toda la exhibición De más cosas Más cosas Más artesanías La mantocería Como una especie De vitrales ¿Verdad? Muy bien Y aquí vemos Una pescadería Una pesquera Y aquí vemos Una cantidad De restaurantes Y cosas deliciosas Si vamos a hacer Ya entrando A mano derecha Vamos a ver Que no No alcanzamos A cantar Avellón verde De ferias Y eventos Y un súper Restaurante Que encontramos Aquí Porque Tienen muchas opciones Del menú De la comida Típica paisa Para que ustedes La puedan disfrutar Como les decía Hay muchas opciones Para comer Nicolás Ramírez Y Elizabeth Hernández Junto con su hermosa hija Erika Y su nieto Pues están disfrutando Los primeros Dragon Bikers Que vienen A este gran evento En En la ciudad de Medellín Saludos motero Para todos nuestros televidentes Que siguen con nosotros Aquí estamos En este especial Del Bike Week En Medellín 2018 De Pereira Aquí está Jorge Noreña Más conocido como Nene Este es el evento Que nos reúne Desde el fondo De la música No importa El Bike Week En Pereira Que será el próximo 17, 18 y 19 de agosto En la capital Del departamento De Rizaralda La trasnochadora Déjenmele Cámbiame la imagen Y vaya poniéndole El video también Trasnochadora Y Morena Ciudad de Pereira Ahora veamos El otro video Dentro de la misma nota Que nos muestra A Nene De Cafeteros Biker Aquí está Cuando van llegando Más motos En este gran evento Motos Harley Davidson Y motos De otras marcas Pero especialmente La Harley Davidson Y de alto cilindraje A este evento Ahora vamos a ver A nuestro gran amigo De organizador De ese evento En Pereira El truck de Pereira Es un tipo Vagón O un trailer En donde hay bar Hay cualquier cantidad Hay sillas Hay de todo Y pantallas de televisión Escuchemos un momentico Lo que nos dice Nene Aquí lo estamos esperando En Plana Paquita Bienvenido Nene Al Bike Week en Medellín Muy bien Excelente Nene Allá vamos a estar En Pereira En el Bike Week en Medellín Y esperamos Perdón Pereira Que nos visiten Los bikers De todas partes del mundo Saludos para Diego Viteri En Ecuador Que va a venir Seguramente Con mi amigo Mario Garcés Con mi amigo Mario Gerovi El hombre Harold Davidson De Quito Ecuador Lo mismo que están Promoyendo el gran Encuentro de Manta Ecuador Y con toda seguridad Que van a ir Porque ellos vienen Siempre Lo mismo que Juan Carlos Cárdenas De la Isla Margarita Mi amigo Jorge Enrique Núñez Corado De Buenos Aires Argentina Adriana Sá De Córdoba Argentina Que también viene Adriana Martín De Sá De Córdoba Argentina Que llega por supuesto A este evento ¿Quiénes más llegan? Va a llegar Mario Lecha Del Salvador Va a llegar Gabriel Gómez De la ciudad De Panamá Ciudad de Panamá Igualmente van a llegar Muchos amigos mexicanos Esperamos que Quique Esquivel Nos acompañe El ontólogo de Jalisco De Guadalajara El que nos acompaña Siempre en los eventos Miguel Urista Con Irán Murillo Y el Chavo B8 Igualmente saludamos A Víctor Rico Cusí En la provincia de Yucatán En Mérida También Bueno A todos los amigos Que nos sintonizan En México En Guatemala En Costa Rica Siomara Barrientos También van a estar allí Presentes con nosotros Vamos con más De este gran evento Especial Del Bike Weekend Medellín 2018 Bikers colombianos Aquí está Reunimos En Plaza Paquita Mire Aquí está todo el combo De los bikers colombianos Aquí está el coronel Amortegui Por supuesto Con nosotros El coronel Amortegui Varios amigos Juan Carlos Aristizabal Y su esposa Escuchemos lo que dice Juan Carlos Aristizabal Bueno Pero aquí ya Nos volvieron a revisar el video Para que ustedes Escuchen todo desde el principio Y vean como estamos reunidos En la plazona central De Plaza Paquita Estuvieron allá Chicas Moteros Bikers De toda la ciudad de Colombia La morena Sabella De la rumba Siempre En el Bike Weekend Medellín Y en todos Nuestros amigos Avi Y su esposo De la ciudad de Bogotá Avi Que tiene miles de tatuajes Mi amigo Iván Montoya Escuchemos el audio mejor Muy bien Gacho LUCERITO ¿Qué va LUCERITO? ¿Cómo estamos? Bien Qué rico Verte LUCERITO Y LIDA Mira Quien es la capucha Bueno Qué bien Aquí estábamos En este gran evento Saludando a nuestros amigos Llegando El primer día Del evento Del Bike Weekend Medellín Y ahora de Pereira Miremos el siguiente video ¿Quiénes son? Aquí están Ahí llegan De todos los eventos De todas las ciudades Motos Moteros Motociclistas De todos los cilindrajes De todas las marcas Harley Davidson Viraco Royal Enfield Que también estuvo por allí Nuestro amigo lejos Está Avi Y su esposo Más motos Y si me quedaba la cámara LUCA prendía Striglide Harley Davidson Royal King También vemos Helitrash Electric Electraglide También vemos Dyna Bueno Vemos muchas motocicletas Harley Davidson Vemos motocicletas Royal Enfield También Por allí Vemos muchas motos Muchos amigos Que estuvieron con nosotros En ese gran evento Estacionando todos sus motos Esto fue el primer día Del evento Empezaron a llegar Y lleguen Y lleguen Y lleguen Claro Muy bacano La pasamos deliciosa Con todos los amigos Y compartiendo Con estas espectaculares motocicletas Como ustedes pueden apreciar Dejemos un poquitico El audio A ver que nos dicen Serio Está respondiendo La comunidad Así es José Muy contento El que nos está acompañando La gente de todo el país Llegando el día de hoy Sábado Aquí a este gran evento 18 años Haciendo un evento A conciencia Y como vos decís Todos al pecho Y un al viento Eso Saludos Saludos Oye En serio Bacano Con el amiguito de Pereira Muchas cosas bonitas Que vimos allá En el Medellín De una Vamos con la siguiente noticia Sergio Munera Organizador del evento Del Bay Weekend Medellín ¿Qué dice usted Sobre este tema? Sergio Juli de Pereira Juli de Pereira ¿Qué dice el evento? Hola José La Stringway En fin Y este es el truck De Cafeteros Bikers Ahí están los bellos Chucky Chucky es de la izquierda Y la novia a la derecha Nene Estamos muy contentos Porque venimos al Bay Weekend Medellín Saludando A todo el mundo En el país Muy contentos Porque ya Jaime Bravo Hoy despertó Está riéndose Hay mito Mucha fuerza Mucha fuerza Vamos todos Una vez entonces Con Sergio Munera Aquí está Sergio De la ciudad de Medellín ¿Qué dice sobre el evento? Sergio El parqueadero lleno De montos De todas las ciudades Tener la compañía De tantos clubes De tantos hermanos No solamente de Colombia Sino también de Ecuador Y a edad Y uno después de la mayoría de edad Trata de hacer las cosas Bien hechas ¿O no Will? Claro La idea es Mejorar Año tras año Es muy importante El aporte De cada uno de ustedes Las sugerencias A pesar de que llevemos 18 años Y más de 300 eventos A través de mi empresa Eventos a motor Hay cosas que hay que ir corrigiendo Y hay cosas que ir aprendiendo De parte de ustedes Los participantes A William Bolívar El gran baluarte Del jarlismo en Colombia Se ha convertido En el padre De todos nosotros Desde hace cuatro años Que llegó aquí Al país Tomando la bandera De esta gran marca Que a todos nos apasiona Ya no solamente vamos a estar Con el respeto Y el atrevimiento Porque me siento parte De esta familia No solamente vamos a estar En Medellín Sino que ya se abrió El día en Bogotá Y próximamente en Barranquilla En cabeza de este gran señor Gran empresario Al cual mañana Me voy a anticipar Pero para que no falte Le tenemos un gran Homenaje En el restaurante Brazas Mañana domingo Para él un gran aplauso Y los dejo En la voz de él Muchas gracias Bueno Antes de ir con la voz De William Bolívar Vamos a ver Cómo fue que hicimos oración Por un gran amigo nuestro Muéstrenme la fotografía ¿Por quién fue que oramos? Por este amigo Que ustedes ven Por Jaime Bravo Un hombre que sufrió Un tremendo accidente cerebrovascular Que lo tiene en coma Gracias a Dios Ya despertó de la anestesia Su esposa Perdón Del problema Que tenía pues De ese coma Ya de su esposa Amalia Y sus hijitas Nos han reportado Cómo gracias a Dios Ya ha evolucionado Ya abrió los ojos Ya trata de mover las manos En fin Ya con la gloria de Dios Jaimito se está recuperando Vamos a meter la imagen De Jaimito Pero también Vamos para que ustedes vean La imagen en este video Si quieren podemos partir La pantalla después Pero primero Pónteme la imagen del video Para que escuchemos La oración Que todos los bikers Colombianos hicimos En el Bike Week En Medellín Por nuestro amigo Jaime Bravo Presidente De Pijados Bikers De la ciudad de Ibagué Si ustedes quieren hacerlo Sentado Lo hacen sentado Si nos lo hacemos de pie Queremos hacer esa oración Por Jaime Le damos nuestras manos Al Padre Y le decimos Padre Amado Gracias por este día Señor Por este día Que nos permites Estar reunidos aquí Disfrutando de nuestra pasión Pero sobre todo En este momento Dándote gracias Padre Amado Porque tú Haces lo imposible No sé cuántos miles De millones de veces Has demostrado Tu poderío Y tu grandeza Según lo que decían Los médicos Y nos comenta William Bolívar Jaime no tendría salvación Y habrían muy pocas Posibilidades de vida Pero ya su hija A través de William Nos dio esta gran noticia De que el amado Padre Celestial Hace las cosas imposibles Sabemos Señor Que tú has escuchado Nuestras oraciones Que tú has escuchado Las plegarias Las súplicas Que te hemos hecho No solamente nosotros Sino la familia De Jaime Amalia Y los pijados Biker Te damos gracias Padre Amado Para que así Señor En un futuro Cuide a nosotros Cuide cada uno De nosotros De nuestra familia De nuestros hermanos Cercanos Para que Señor Siempre te reconozcamos Como el único Señor Y Salvador Que a través de Su Hijo Jesús Cristo Da muchísima sanidad Siempre Y en cualquier momento Vamos a necesitar de ti Y seguramente Vas a responder Nuestras oraciones Positivamente Si encuentras un corazón Conforme a lo que tú Quieres De cada uno de nosotros En obediencia Y haciendo las cosas De manera correcta Te damos gracias Señor En tu nombre Y en el poderoso Nombre de Jesús Amén Muy bien Ahora si A disfrutar Y a gozar Con el mejor De los sentimientos Con hermandad Lealtad Y libertad Live to rise Right to live Live to rise Claro que sí Mi amigo William Bolívar Así es Presidente de Harley Davidson Medellín Y también ahora Presidente de Harley Davidson Bogotá Y Harley Davidson Barranquilla En la puerta de oro De Colombia Currama la Bella También está Recordemos que Cada tres segundos Estamos ponchando Cámaras diferentes Como habíamos acordado Para que sigamos Haciendo así Un programa bien bacano Bien bonito Como lo están viendo Todos los bikers Por favor ingresen A su Facebook Le das compartir Le das me gusta Y en cada momento Usted Puede ver la oportunidad Que otros de sus amigos Sus contactos en Facebook También ven el programa Seguimos en impacto Vamos a mostrarles Ahora como En Este fue el resumen Que nos presentó Sergio Múnera Con Peter El hombre del video Y de las fotografías El hombre del video El hombre del video El hombre del video Seguimos en impacto Aquí presentando el gran especial Medellín by weekend 2018 Mañana volvemos con las noticias normales De todos los videos Que nos mandan los motociclistas De todas las ciudades de Colombia Videos que graban los mismos ciudadanos Y nos envían Aquí pasamos noticias Que usted no ve en otros noticieros Pero sigamos con el By weekend Medellín 2018 Ahora Lucerito Lindo De la ciudad de Medellín También da sus impresiones Y sobre el evento Lucerito En la ciudad de Medellín ¿Cómo te pareció el evento By weekend Medellín 2018? Muy extraordinario Sergio es una persona Muy especializada En organizar esta clase de eventos Con lujo de detalles Vimos aquí un poco el tiempo Pero pues gracias a Dios Usted sabe que el solo hecho De estar nosotros Con nuestros amigos De todas las ciudades Eso nos llena el alma Y estar y compartir Pues no pudimos rodar Por el agua Y por el peligro Que nos implica Las carreteras de acá O lo empinadas Y bolsas Que se ponen Pero de todo Lo demás Excelente La comida Todo Y el compañerismo Pues Igualable Lucerito Usted es uno de los íconos Del motociclismo De carlismo en Colombia ¿Qué tienen que decir Respecto a que Harley Davidson B. Walkie Le haya entregado A William Bolívar El dealer De la ciudad de Bogotá? Me parece Extraordinaria Esa elección No se equivocaron Porque una persona Como él Con la capacidad Con el humanismo Que tiene Con la sencillez Y con el carisma Y la atención A todos los amigos Sin escatimar lugar Muy bien Esas son las impresiones De Lucerito Lindo La reina De los harlistas De Colombia Sobre lo que es El bayouken Medellín Y Harley Davidson Medellín Ahora Harley Davidson Bogotá Con William Bolívar Y Harley Davidson En Barranquilla La puerta dura De Colombia Vamos con más William Bolívar Ofició un matrimonio En el que Suela madrina Adriana Martín Ramón Montemayo Y soy el padrino De la novia Y se lo entregó A mi gran Y querido hermano Daniel Que maravilla Que maravilla Se acercan por favor Al centro De la mitad del medio Es el sello Bueno muy bien Que Dios Garantice su sello Con su sello Vuestro amor Ante esta gran comunidad Jarlista Para que juren De verdad Su amor Eterno Te quiero a ti Daniel Como esposo Y me entrego a ti Te quiero a ti Daniel Como esposo Y me entrego a ti Y prometo Serte fiel En las alegrías Y en las penas Y prometo Serte fiel En las alegrías Y en las penas En la salud Y en la enfermedad Ahora te corresponde De nuevo a ti decir ¿Quieres ser mi marido? Le preguntas ¿Quieres ser mi marido? Si Y tu le respondes Yo te recibo Como esposa Y prometo Amarte Fielmente La iglesia Que hoy es la comunidad Jarlista Lo que Dios Ha unido Que no lo separe El hombre Dios los bendiga Pareja Hoy Daniel Muy bien Ese es el matrimonio El matrimonio motero La boda motera Que hicimos en el Buy Week En Medellín 2018 Vamos con la siguiente De Zipaquirá Vamos a mostrar A Coyote Inesita Coyote Inés Bienvenidos Bienvenidos como siempre A todos los eventos Buenas tardes Muy rico el evento Muy buena la rodada Hoy El evento estuvo muy bueno Se lo han gozado Arriba el clima tan bueno Lo único es que la china No pudo dormir anoche En el recreo En el retiro En el retiro Me tocó irme para el retiro Pero que frío tan terrible No pude dormir Estoy cansada Y porque uno dice la grosería Que siempre dice Que frío tan noche No mentira En televisión no se puede No en televisión no se puede Porque ya uno va a los ruidos Esa cucha tan recucha Y siendo tan vulgar Bueno Inesita Y que tal entonces Todos los eventos Ha asistido este año A casi todo Esa es Inesita y Coyote De Zipaquirá Muy bacano Bueno vamos ahora Con nuestros amigos Pipe Biker Ya vamos a Pasemos a la siguiente En donde Como fue la rumba biker Vamos con la 15 Una vez para mostrarles Y luego le hacemos Otro especial La rumba biker Del Bike Week En Medellín 2018